Como sucede con los grandes artistas internacionales a veces poseen tanto pero tanto capital que no saben a dónde poner todo lo que tienen. En el caso de Julio Iglesias su éxito es reconocido en todo el mundo y ha cosechado tanto dinero con su popularidad que a veces se le escapa de las manos. Julio Iglesias esconde muchos secretos, uno de ellos es que ha utilizado cinco empresas ubicadas en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas, esto lo hizo para poder comprar algunas propiedades en Indian Creek, la codiciada isla de Miami que la denominaron como el Búnker de los Ricos. Según algunos informes, las propiedades del cantante español ascienden a 112 millones de dólares. Julio Iglesias también está vinculado a otras 15 sociedades, todas ellas gestionadas por Trident, Srus que es un despacho en el centro de los papeles de Pandora, un trabajo periodístico coordinado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ICIJ. Los periodistas de esta institución, que son más de 600 analizaron al cabo de dos años los 11,9 millones de archivos de 14 despachos de abogados especializados en crear sociedades offshore en paraísos fiscales, en este caso estas compañías son legales siempre que el propietario las declare en el mismo lugar en donde resida. El problema comienza cuando lo que se busca es el anonimato y la libre tributación. En el caso de Julio Iglesias además de las cinco propiedades de la isla, ha utilizado otras seis sociedades para adquirir seis propiedades más, muy cerca de la entrada de Indian Creek, por un valor total de casi 4 millones de dólares. A Julio Iglesias le encanta tanto el mercado inmobiliario que puso de moda entre los más adinerados la isla de Indian Creek, un rincón al norte de Miami Beach, con salida al Atlántico y a la Bahía Vizcaína. Se estima que su patrimonio es de 800 millones de euros y está entre uno de los pocos millonarios con tal cantidad de empresas offshore. Se estima que su patrimonio es de 800 millones de euros y está entre uno de los pocos millones de euros. A Julio Iglesias.